Este lunes falleció en el Hospital España de Chinandega el ex atleta Alberto Paraíso Mendoza, un popular pitcher de softball, miembro del Salón de la Fama del Deporte Nacional. Según las autoridades del hospital, Paraíso Mendoza murió por insuficiencia respiratoria y neumonía atípica, pero sus familiares refutan la versión oficial y aseguran que fue tratado como paciente de COVID-19 desde el momento en que fue ingresado al hospital hasta su fallecimiento y finalmente fue sepultado de forma express por trabajadores del Ministerio de Salud. Elmer Rivas conversó con uno de sus familiares y nos cuenta la historia. Gracias por esta entrevista. Antes que nada, queremos transmitirle de parte del equipo de Confidencial y de esta noche nuestras condolencias para su familia por el fallecimiento del señor Alberto Mendoza, miembro del Salón de la Fama del Deporte Nacional. ¿En qué condiciones falleció el señor Alberto Mendoza? ¿Fue oficialmente diagnosticado como paciente de COVID-19? Nunca dieron una respuesta si él tenía esa enfermedad. La verdad es que siempre fue así. Yo le pregunté al doctor mío, el doctor le digo yo, pero él es positivo. Eso no lo podemos decir, dice. Esto fue la respuesta de él, que eso no me lo podían decir ellos. ¿Cuándo ingresó al hospital y cuánto tiempo estuvo internado? Él tuvo 11 días internado, 12 días internado. Él ingresó el 2 de mayo. ¿Qué síntomas presentaba cuando fue internado? No. Él presentaba problemas de infección en las amígdolas. A raíz de eso, esta misma noche, él vino agitado de su trabajo porque él trabajaba con su camionetita y a cargo comercial. Entonces, él vino agitado y mi mamá le dio un fresco de piña. A raíz de eso, pues, a él le empezó una tos y se enfermó de la amígdola. Se llamó al doctor Sosa, que es un vecino de la cuadra, para que lo viniera a revisar. Y él dijo que eran infección en las amígdolas. Y le mandó tratamiento, pues, esa semana. Él vino un domingo. Vino a revisarlo y lo miró, pues, que él estaba con infección. Él tiene sanito sus pulmones. Dijo, solo eso es lo que presenta. Le mandó un tratamiento. Y, pues, se estaba tratando aquí en la casa. El sábado, mi mamá lo miró débil. Seguía con la debilidad. Volví a llamar al doctor para que le pusieran suero y le mandaran vitamina. Entonces, ahí fue donde el doctor dijo de que él estaba mal, pues, y que había que trasladarlo al hospital. Entonces, yo le dije, porque ese día yo andaba en Managua. Papá, le digo, ¿cómo se siente? Yo me siento bien. Dice yo, no me lleven al hospital, por favor, que al hospital. Yo no quiero ir. Mejor déjenme aquí. Dice que yo me siento bien. Ve, entonces, mis tíos, pues, se pusieron de acuerdo porque yo, la verdad, que lo pensaba llevar a la frontera de Sacuanjoche. Entonces, este, pero mi tío dijo que no, que mejor en el hospital, porque en el hospital había una mejor atención. Ve, porque no se sabía en realidad qué era lo que él tenía. ¿Padecía de alguna enfermedad crónica? La verdad que él solo tenía desgaste en sus rodillas y en un brazo, que a cada rato se le desencajaban a raíz de lo que él fue pitcher. Entonces, él le quedó desgaste en el brazo. ¿Cómo evaluás la atención médica que recibió en el Hospital España de Chinandega? La verdad que para mí fue una atención muy mala porque ellos nunca estuvieron, o sea, nunca nos dijeron a nosotros en concreto qué era lo que él tenía, qué tipo, qué enfermedades o qué síntomas estaba presentando, nada. O sea, incluso el sábado que nosotros lo internamos, nosotros nos venimos. El domingo yo llegué por la tarde, ellos me pidieron que le pasara comida, que le pasara jabón, que le pasara pasta de dientes, todo lo necesario, una mudada, chinela, que él estaba bien. Me dijeron que estaba un poco cansado, pero que él estaba estable. Allá nos dimos cuenta de que a él, como a las 11 de la noche, a él lo entubaron. A nosotros no nos avisaron. Entonces, cuando yo llegué el lunes a pedir información, lo único que me dijo el doctor era, mire, me dice, su papá está entubado. Eso es lo único que le puedo decir. Él está, ahí está. Le dice, están dándole el tratamiento adecuado, está en abanico, está con dos enfermeras y un doctor de turno, me dice. Eso fue todo. Yo llegué el martes y igual lo mismo. Y toda la semana yo llegué y lo mismo, me dice él, el día jueves, me dice él, mire, me dice, para que usted no esté viniendo, me dijo el doctor Josué Delgado, para que usted no esté viniendo, me dice, yo le voy a otorgar mi número de teléfono para que él esté comunicando conmigo, me dice. Ese vino y yo a él lo empecé a llamar. Yo empecé a llamar el jueves, el viernes, y él no contestaba, solo daba evasiva. Este, ya viene el doctor, ya viene el doctor. Y nunca él me dio una respuesta en concreto. Nunca me dijo que mi papá estaba presentando síntomas de redón. Nunca me dijo que sus organismos estaban dándole problemas. Sino que fueron, que nos dimos cuenta por otras, por otras personas. Que él estaba presentando síntomas, otros tipos de síntomas. No fue directamente los médicos que lo estaban atendiendo a él. ¿Qué razones le dieron las autoridades del Hospital España de Chinandega para no poder verlo? Nunca nos permitieron, más bien incluso nos decían, cuando yo llegaba, que yo era la que llegaba. Cuando yo llegaba al hospital, me decían que me hiciera debajo de un toldo. Porque el hospital estaba contaminado y que no querían de que nosotros los familiares saliéramos contaminados. Que por eso él me estaba otorgando el número de teléfono, pero un número de teléfono que nunca me respondió. Incluso mi papá falleció a las 10. Y nos avisaron, nosotros nos dimos cuenta por otro tipo de persona. Que mi papá había fallecido. Le digo, yo le dije al portero, ¿a qué viene mi papá? Me acaba de llamar el doctor Josué. Entonces, cuando yo estoy en recepción, el doctor me llama enojado. Miren, me dice, dicen que usted dijo que yo la llamé diciendo que su familia había muerto. No, le digo yo. Yo lo que dije fue, que usted me llamaba, que yo venía a buscarlo a usted para que me diera caso a usted, papá. Porque ya que no me contestaba el teléfono, le digo yo. Porque tengo días de estar viniendo al hospital. Ni usted me contesta, le digo yo. Solo me pasiva. Entonces, yo estoy aquí para saber sobre la salud de mi papá. Entonces, ahí fue el médico. Píjame, dice. Yo le voy a decir. Papá, acaba de fallecer, dice. Don Alberto me va a sacar de fallecer, me dice. ¿Qué ocurrió con las honras fúnebres? ¿Les entregaron el cuerpo? Yo le dije, bueno, le digo yo. Está bien, pues. Pero yo tengo una. Yo tengo la caja de él. Le digo yo. Y yo tengo el terreno donde enterrarlo. Entonces, me dijo él. Yo solo le doy tres horas, me dicen, para que bote esa vuelta. Entonces, le dije. Mi doctor, en sí, dígame la verdad. Que mi papá tenía COVID. Porque, de lo que no dejó de lejos ni nada. Yo no se lo puedo decir. Yo lo único que estoy diciendo, me dice que le damos tres horas para que usted lo entierre. Entonces, ahí fui donde yo fui a dar las vueltas después de la caja. Incluso, yo me fui a la recepción y les dije que él tenía la caja. Me mandaron a la parte trasera donde yo le enseñé, pues, el cochinero que ahí entré hasta adentro, golpeé. Me dijeron que era prohibido. Entonces, yo le dije que iba a la caja. Después me volvieron a matar a la recepción. La cosa que... Ellos no me querían agarrar la caja, me la querían desarbolada. Entonces, yo empecé a llorar y les dije, pues, que... ¿Cómo hacía? Si ellos no me dan respuesta de darme la caja tampoco. Entonces, vine y me dijo él que la llevara, que te iban a subir en la camioneta de que ahí iban a llegar. Entonces, llegué a la caja. Me dice, mire, me dice, hay dos, me dice, está Alberto Mendoza, me dice, y está otro que no tiene nombre. No, yo quiero que usted me asegure, le digo, es el cuerpo de mi papá, le digo yo, porque así le digo, usted me ve en concreto, le digo, lo podemos ver. No, dice, él no se puede ver, él ya está colsado, está asignado, me dijo él. Te voy a dar chance, me dice, de que un taxi vaya adelante, nosotros iríamos, iríamos, se trate un tiempo. La verdad que cuando llegamos al cementerio, eran dos personas las que lo llevaban, los muchachos que hicieron el hoyo, me ayudaron y ellos lo metieron y... En el momento que fue sepultado, ¿les permitieron a ustedes, su familia, estar ahí en ese momento? Éramos cuatro personas. Sí, yo estaba cerca, yo tomé fotos, yo le tomé video al hombre, el hombre me vio que yo le estaba tomando video, y que yo le estaba tomando fotos. Alberto Paraíso Mendoza, a como era conocido, pertenecía al Salón de la Fama del Deporte Nacional. Era una figura muy conocida, muy popular en Chinandega. ¿Su muerte ha causado algún tipo de alarma entre la población de Chinandega? Sí, la verdad es que él, a raíz de que ahora ya falleció, pues todo el mundo está homenajeándolo, haciéndole el odio, cuando la verdad que eso debió hacerse de que él estaba en un hospital para ver cómo podía ayudarlo, para que a él le dieran el adecuado trato en el hospital que se merecía. Casos como el del señor Alberto Mendoza y los entierros express son cada vez más comunes en Chinandega y en otras ciudades del país. Mientras que el gobierno se niega a reconocer el avance de la pandemia en Nicaragua, ¿vos te has comunicado con autoridades de gobierno o del Ministerio de Salud? Los médicos no dicen nada, ellos no dicen nada, aquí no hay COVID, aquí no hay nada, aquí es una neumonía atípica, lo que hay aquí es neumonía atípica, aquí no hay COVID, aunque la gente esté muriendo, aunque la gente esté cayendo en la acera, aunque estén sacando a la gente de sus casas muertas, aunque la gente esté contagiada, aquí lo que hay es neumonía atípica, aquí no hay COVID, y el gobierno dice que aquí no hay COVID, que lo que quiere darle uno es el pedestado, cuando sabemos de que aquí los nicaragüenses desgraciadamente nos estamos muriendo, ¿por qué? Porque él ya hubiera mandado a Chinandega a cuarentena, él tiene que buscar cómo cuidar su pueblo, si él quiere que uno sea el seguidor de él, tiene que buscar cómo cuidar su pueblo, porque nosotros toda la vida hemos sido sandinistas y siempre nosotros le hemos dado el voto a él, pero a raíz de esto nosotros estamos concernados, que no han hecho nada, no ayudaron en nada, y ahora hasta el conocimiento, tantas cosas quieren dar cuando nadie hizo nada por mi papá. Visitaste el Hospital España de Chinandega, ¿cuáles son las condiciones sanitarias y el tratamiento que reciben los pacientes? Porque la verdad que yo, mire, los están metiendo a un lugar que no es adecuado para ellos, al otro lado donde están ellos hay un montón de basura, un olor horrible que ha podido hasta un caballo que estaba ahí, que yo creo que el humor del caballo es malo para la gente que esté enferma. Las condiciones donde están teniendo a la gente que tiene COVID es una condición que no es adecuada para la gente enferma. Creo que deberían de buscar cómo mejorar las condiciones para tener a la gente enferma. Incluso estuve viendo que estaban sacando camillas, camillas de todos y de los otros pasillos estaban limpiando, desinfectando, pero no es el cuidado. Los doctores se ponen en ruedas a estar cochechando, a estar chateando, ¿por qué? Por medio de la pandemia. Es más, yo creo que la atención médica los están dejando que ellos alzar a quien pueda. ¿Por qué? Porque ellos tienen miedo de contagiarse. Hoy miré que hay una enfermera que llevaban a una enfermera que iba a contagiar y incluso la enfermera estaba trabajando ahí, la llevaban para adentro. No están dando el uso adecuado de las condiciones de la gente. Por eso es que nos estamos muriendo. Esa es la tragedia de Alberto Paraíso Mendoza que se repite en centenares de familias que ni siquiera pueden enterrar a sus muertos por órdenes del Ministerio de Salud.